muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 3 digo persona 4 no sé por qué de repente estaba mencionando el persona 3 y bueno ahora ya se cambió un poco el menú de opciones ahí podemos ver las habilidades de las personas los objetos que conseguimos el equipamiento que podremos equipar bueno valga me la redundancia nada de nada por ahora no tenemos nada nuevo un uniforme de invierno y una ropa de invierno vamos a ponerle la ropa de invierno bueno 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 en el mundo voy a colocar un uniforme de invierno por el momento claro yo y yo es que una llave inglesa un palo de golf bueno una llave inglesa para que tiene ellos que se me olvida cuál es el botón para a cada personaje el bot el botón para de él de los controles del teclado y la persona las personas que equipamos por ahora podemos equipar 5 5 5 personas como mínimo como máximo y el nivel de capa en de cada de cada aliado casualmente yo y yo es que están a nivel 3 unas misiones que todavía no hay y el sistema el que había antes de que yo despertara a su persona y bueno fue un día largo ahora toca descansar y si yo despertó su persona y sanagi en el mundo de la televisión cuando sentían peligro y yo es que despertó su persona y la ella cuando enfrentó a su enfrentó y aceptó a su otro yo esta noche llueve aparecerá algo en la tele ah olvidé que hoy estaba lloviendo así que es el momento del canal de medianoche y bueno no no comienza la hora oscura pero sí el canal de medianoche eso ahorita que caigo una imagen aparecía de nuevo como iba diciendo en el tanto en el persona 3 como el persona 4 sí que tienen alguna algo significativo en las 12 en persona 3 es comienza la hora oscura todos los días en persona 4 en un día lluvioso comienzo se muestra el canal de medianoche qué cosas no allá las la medianoche influye en esas dos entregas tiene cierta influencia que le distingue entre las demás horas la imagen apareció de nuevo parece que puedes verla las veces que quieras y se cumplen determinadas condiciones ha aparecido una silueta parecía una mujer con kimono bueno me imagino quién sería pero no lo voy a decir por ahora la imagen es tan tan borrosa que cuesta distinguir de quién se trata qué pasará si tocar la imagen en el canal de medianoche podrás tocar a la persona que es en la pantalla se le atraviesa la mano y se disipa la imagen la imagen ha desaparecido mañana deberás hablar con joska y los demás de lo sucedido y de paso disculparse con chie por el mal rato que pasó decides ir a irte a dormir vaya vaya si son igor y margaret bueno casi digo elisabeth por la costumbre y bueno llegamos a la limosina de terciopelo como dato curioso igor invoca en sueños a aquellos a aquellos protagonistas que ya han despertado su persona suprim su persona inicial lo mismo pasó con el protagonista de persona 3 al despertar a orfeo parece que te han convocado en la habitación terciopelo con forma de limosina yo me voy a irte a ir por la familia con mucho contacto que hace una habitación que el protagonista que están las para que las personas que me pueda hacer lo mismo que no los gobiernan ya ni con mucho dinero ya que no la verdad que se trata en la habitación de una habitación o no la realidad porque la verdad es que el protagonista de la��ca está muy padre la verdad es que la farema me ayuda a la gente y si le viene que la vida que el hombre la cabeza no la ranza Hoy en día, tú eres el cliente del VELVETROOM. Como que yo no seré ni el primero ni el último invitado de la habitación Terciopelo en recibir la llave Terciopelo. Entendido. Que, es algo. Persona se haido a la parte superior del mundo. Es decir, la persona que se encuentra en el exterior de tus personas. Es decir, la persona que se encuentra en la parte superior del mundo. Así que la persona que se encuentra en tu corazón. Vaya, con razón la carta que tenía Yu antes de despertar su persona estaba vacía, lo cual representa su arcano, que es el loco que es una carta vacía, pero se va llenando, pero tiene un potencial infinito. En otras palabras, hay que socializar. ¿Quién es la carta vacía? 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 No sé lo que dirían de buenas a primeras. Bueno, de hecho, tanto ellos que como Chie no se creyeron la historia de Jude que la televisión casi lo traga, hasta que lo vieron con sus propios ojos, cuando Jude metió la mano en la tele. Y bueno, ¿quién creería semejante historia de buenas a primeras? Pongamos punto final a ese asunto. Pongamos punto final a ese asunto. Bueno, la televisión es como un puente entre un mundo y el otro. Literalmente. Ya me lo imagino. De hecho, Jude ya tenía ese poder antes de despertar su persona, lo cual es bastante curioso. Si me lo preguntan... Me imagino que es parte del destino de Jude, tras la lectura de cartas de parte del mismísimo Igor. Este es el misterio que estaba... que se veía venir. Y una posible catástrofe. Aunque todo está envuelto en una web de misterio, Yosuke se está esforzando por avanzar. Sientes que entre tú y Yosuke se está forjando un débil lazo de amistad. Y ahí comienza nuestro primer vínculo social. El mago. El mismo arcano que Junpei y Benji. En persona 3. Yo soy tú y tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. Esto te acerca a la verdad. Será recibirás una bendición cuando creas personas del arcano del mago. Bueno, un poquito tardecito, pero bueno. No le alcanza a leer del todo. A lo mejor... Cuando muestre, tal vez lo lea. Cuando estás formando un vínculo con Yosuke, sientes que el poder de tu corazón se fortalece. ¿Recuerdas las palabras de Igor? Ahora ya veo de qué se tratará ese vínculo social del que tanto habla. Vínculos sociales. Este es el vínculo con Yosuke de lo que hablaba Igor. Has establecido el vínculo social con Yosuke Hanamura del arcano del mago. La determinación de Yosuke en combate ha aumentado. Ahora puede despertar a un aliado derribado. Bueno, más bien levantarlo. Despertarlo no tanto. Tu aliado puede ayudar a levantarse a alguien derribado. No. Es que... Satonaka! Ah, de que... Que no... Que no... Que no hay que preocuparte. Pero que no hay una cosa, ¿y Kiko aún no esté aquí? ¿Qué? ¿Ah, Amagi? No he visto todavía, pero... ¿Qué es eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad que eso es verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me enviaste en la noche, pero no me respondió. Pero cuando llegaste a la noche, me dijo que hoy voy a ir a la escuela, así que... Yo... Entendido, tranquilo. ¿Y aún no me respondió? Sí. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Yukiko? ¡¿Yukiko?! 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 Es una posibilidad... No entiendo, pero si es así... Entonces, debería de asegurarse de que Amagi sea libre. ¡Sato-Naka! ¡Ama-gi! 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 ¿Qué? ¡¿Qué, ¡etzen! ¿Do... ¿Listará? ¡D-D-Naka! ¿! ¿D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D? ¿D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D- ¿Quieres hacer en la sanitizeda? ¿Quieres ? ¿Podemos contar que tengamos다. Bueno, soy... ¿Puedo 콘encies a mi ex Zero? Cuando few days I Earth ¿J bukan el J ¿Et? ¿Yuki猪?! ¡Eyasi México! ¡ely bien, está yo! Cigecznie Ahhhh ah ah so-ka Ah umffh WHAT No se changed That will be it at you I didn't want to know I did Baby Yukiko is still here The gamut Go on Well,ちゃんy Not just a falsa alarm A reopen Jour as dumb No Helping No hay muchas posibilidades. O sea, verificando que estuviera grabando correctamente Poco a poco eso demuestra que el canal de medianoche es más que un rumor urbano esparcido en Inaba Cada vez más misterios de hacer dentro de ese dicho rumor Bueno, no pasa nada Vamos a ver si... Ah no, creo que se me pasó un poquito Les has explicado con... Le has explicado con pelos y señales a Chie lo que ocurrió anoche Vaya penita que sintió Josuke Bueno, nada más... Había cosas vergonzosas sobre él, sobre su otro yo, el otro yo que estaba reprimido ¿Qué? ¿No? 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 ¿Qué es lo que hay que preguntar? El muro humano ¿Cabez? Has intentado hacer unas señas para que Teddy se acerque Algo te ha mordido Y Yosuke llamando a la atención Suponen que íbamos a hacer disquetos y Yosuke llamando a la atención Muy bien Hola Oh, estábamos El Humberto de Tata Seguimi El Humberto de Tata Esbuna Cristina ¿Era búsqueda? ¿Era búsqueda? ¿Era! ¿Era búsqueda? ¿Era búsqueda? ¿Era búsqueda si estén? ¿Era búsqueda? El Humberto de Tata ¿Era un hijo que está cansado? Este es el chiste de osos Este lugar es espantoso Este es el chico Y nos pasamos los números con Yosuke Yosuke es como el escudero 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 se dio cuenta. Parece que Nanako se dio cuenta y... Se salió y se salió y se salió afuera. ¿Has decidido salir afuera? Y bueno... Vaya, vaya, ese Nanako es... Vaya, vaya, ese como que... Bueno, sigamos con lo nuestro. No creo que mostrar esas armas en público sea una muy buena idea. Está llamando demasiado la atención. Que imprudente. Y por esa imprudencia... Viene la policía. Viene la policía. Oh, oh. Lo descubrieron. Y bueno, entre más hable más... Empeora. Y lo está empeorando. Bueno, hizo lo que dijo. Y agita las armas. Vaya, vaya. Cada vez... Va empeorando la situación. ¿Qué? ¿Este héroe? ¿Este héroe? ¿Este héroe? Vaya, me lío en que nos hemos metido. Vaya. Nos hemos metido en un buen lío. Vaya. Eso es Yosuke. Vaya con Yosuke. Vaya, yosuke. Vaya, yosuke. Yosuke llama demasiado la atención. Con su imprudencia. Les han confiscado las armas Vaya, vaya ¿Para qué? No, no, no Aquí está muy difícil Es decir, es muy delicado Es algo muy delicado ¿No sabes? Lo que te gusta Pues, vamos ¡Oh! 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 Awe ¿Quién Ole felt Rudo a continuar por alguna vez? Awe ¿No es posible que un accidente seguir en el policía? Awe ¡Oh, no, 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 no! Awe ¡Ah, căl да! Awe Bueno, le heisé ¡Ah! ¡Ecode! Ah, lo diría Bueno, estamos Cause los hombres No, 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 no. あ、君たち何か聞いてない? 本人が例えば辛そうだったりとか え?辛そう? ほら、一件目の殺人の前 例の山の穴が天際に泊まってたぞ 山の穴 接客タイトのことで おかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんだよね で、おかみさんがストレスで倒れちゃって ほら、天際さん おかみさんの娘なわけだし あ、まあその いろいろ思うじゃない? 山木さん 家でとかおのめかしたりしてなかった? じゃないと 何かつごう悪いことがあって かくれてるとか言ってるやつもいてさ あ、なんかこれいっちゃいけないかも 山木さん Bueno, por lo menos nos ha soltado una información útil. Por la intrudencia de Josuke. ¿Qué? ¿No lo sabía? ¿El teléfono? No se puede contactar. Si no, no se puede contactar a la casa. Yukiko... Se ha perdido. De hecho, no hay nada que ir a ver. De hecho, la policía ha dicho algo extraño. Amagi ha habido algo malo y se está escondido. ¿Cómo se nota que los policías de Inaba están cerrados de mente? Bueno, los adultos en general son cerrados de mente. Amagi, el padre de Amagi. Se ha caído en el agua y se ha caído. Se ha caído en el agua. Pero, además, en el agua, se ha caído en el agua. ¿Qué es eso? ¿Yukiko está en el agua? ¿Qué? No te preocupes. No te preocupes, ¿no? No te preocupes, chico. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ambos parecen estar de los nervios. Vamos a calmarnos. ¿Yukiko está en el hilo? ¿Yukiko está? Lo, ¿estas eso? ¿Hay algo en este tipo? ¿Por qué ya entiendes? Si, la policía es así, no tendremos que iras. ¿No? ¿Cómo te preocupes? Yo también.. Pero... No. Nada es algo. ¿Quién está en nuestro lugar? ¿Qué? ¿No? No, yo sí, ¿ahí, ¿no? Vaya, vaya. Vaya, qué sitio tan interesante. Y en el momento justo. La metalurgia. ¿N-nani ya? ¿Metalistería? Bueno, por lo menos nos ayuda. Y Dios que está sacando teorías. Toma esa. Vaya, vaya. Así que Chie escuchó a algunos chicos de la clase sobre un lugar que vendían armas y armaduras. Vaya, vaya. Bueno, casi lo es. Igual que con lo del canal de medianoche. No, no. No, no. Yuki, va a morir. Vaya, va a ir. Vaya, va a ir. ¡No! Y conseguimos, 5 mil yenes No. No. ¡Nos vamos! ¡Vamos a perder el salto! ¡No se terminan las salas! ¡No te salen las salas! ¡No te salen las salas! ¡Nos vamos a salir con el policía! ¡Y luego! ¡Vamos al food court! ¿Has vienido a ver mi arte? Por favor, echa un vistazo Tómate tu tiempo Y bueno Vamos a comprar Una katana de imitación Y a vender un palo de golf Un machete de caza Y a vender la llave inglesa Y de armadura Una cota de malla para Jules Y vendemos la camiseta Y bueno, eso es lo que nos alcanza Asesorios no los pienso comprar Y nada Nos vemos Ah, una puerta apareció de repente Bueno, por lo menos No es un lugar tan discreto Como el callejón del centro comercial Paulonia Delante de ti Hay una puerta Un tanto extraña Parece que los demás no pueden verla Por lo menos se hubiera ubicado Un lugar más discreto La llave terciopelo está brillando en tu bolsillo Y entramos a la habitación de terciopelo Con forma de Limusina Me pregunto ¿Quién será el conductor de esa limusina? Los misterios Estos misterios que No se resolverán Bueno, que Misterios Son misterios ¿Quién será el poder de esta limusina? ¿Quién será el poder de esta limusina? ¿Quién será el poder de esta limusina? Me pregunto Mi nombre es el poder de este poder, yo te quiero que yo te quede. Mi nombre es una persona que se crea. Lo que es el personaje de la persona que se crea. Y lo que es el personaje que se crea. Es decir, la persona que se crea. ¡Suscríbete! 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 Creo que a ella la habré visto en algún sitio La chica antipática La chica parece antipática Vea la sensación que ya se conocen ¿Eh? Ah, sí, tal vez Así que había visto Vaya es la misma chica Quien ayudó a recoger La nota de la dirección de los Dojima Vale Interesante Un nuevo añadido en el Golden Otro nuevo añadido Las cartas de habilidad La chica antipática La chica antipática Marí ¡No te vayas! ¡No me invito! No me voy a permitir Vaya es la ley ¡No me voy a caer! En cuanto a suerte Pero no me voy a perder ¡Nos vemos, hijo de compañía! CC por Antarctica Films Argentina